Hoy en el segmento agronegocios nos hemos trasladado a la ciudad de Guarmey al Fundo Taica de Agrícola La Venta y en este segmento vamos a conocer el uso del compost en la plantación en los cultivos de paltas y para ello Renzo Rondán ingeniero especialista además agrónomo nos va a contar un poco y nos va a ampliar este tema el uso la aplicación y todo lo que se requiere para obtener un cultivo de calidad vamos a conocerlo bienvenidos al Fundo Taica de Agrícola La Venta aquí en el Fundo Taica contamos con 174 hectáreas de paltojas esta plantación tiene un año y dos meses lo que hemos hecho acá por el tipo de terreno que tenemos hemos usado un implemento un chatín para abrir el surco del desembrío posterior a eso hemos incorporado 60 toneladas del compost para luego finalizarlo tapando el surco para su posterior siembra entre los principales beneficios que tiene es el tema de retención de humedad por el tipo de suelo que nosotros tenemos aquí es una arena fina arena gruesa o sea que la retención de humedad es muy pobre así como de humedad de los nutrientes en cambio con el compost que nos estamos usando a su vez así como retiene la humedad también retiene el tema nutricional y eso nos ha ayudado a que la explotación radicular del cultivo sea mayor y eso lleva a que el cultivo se desarrolle de mayor tamaño se puede observar el tema del desarrollo regular superficial el desarrollo regular del cultivo se da entre los 20 a 40 centímetros y eso hace de que mejore la calidad de la planta no no tengo que estar lavando gastando digamos maquinaria para estar volteando simplemente el producto llega y se incorpora y la planta puede sembrarse luego de eso te comento un poco sobre las raíces qué es lo que ha pasado con el compost que hemos aplicado está como te mencionaba esta planta tiene un año y dos meses ahora a yo incorporar el compost no que es lo que he hecho me ha hecho me ha mejorado el tema de la retención de humedad por el tipo de suelo que yo tengo mi agua debería moverse profundamente entonces como el compost se ha hecho que retenga la humedad superficial mis raíces han explorado fácilmente así lateralmente puedes verlo acá no y como te mencionaba las raíces del falto son superficiales a comprar otros cultivos digamos no nos importa mucho que la humedad se vea hasta abajo sino que se quede sobre y eso es lo que el compost ha hecho que lo me hace que es superficial por eso que puedes ver que la expresión radicular es encima de entre los 20 a 30 centímetros es su máxima expresión radicular no no necesito nada más y eso es lo que nos ayuda el compost es mucho más rápido la expresión radicular en el nivel del suelo superficial y eso nos ayuda que la planta se desarrolla más rápido también no bien renzo muchísimas gracias gracias por nutrir en este segmento agronegocios y también darnos la bienvenida y recibirnos en este fondo aquí en agrícola la venta del fondo taica explicamos un poco más sobre el uso y la aplicación del compost en el cultivo de estas faltas como ya has podido presentar y has podido explicar un poco para finalizar podrías explicarnos según tu experiencia y mencionarnos también cuáles son las claves de éxito para obtener un cultivo de calidad sí claro te comento mira esto se ve especialmente a la masa rícola que tú puedas formar principalmente está con el tema de la humedad una mayor humedad superficial que genera una mayor caballería radicular eso va amarrado con una planta mayor tamaño mayor vigor por ende al final una buena producción no el compost nos ayuda a tener una mayor caballería radicular esa es la base para el éxito para el cultivo del palto nos ha ayudado en retención de humedad retención de nutrientes exploración radicular que es lo principal si nosotros tenemos una buena masa radicular el cultivo va a ir bien no va a tener ningún problema correcto claro además como lo hemos podido apreciar las plantas todavía están bebés se podrían decir por la exploración que hemos podido apreciar cuando has explicado en la calicata excelente las raíces y este producto es muy buenísimo también para su desarrollo y crecimiento y dar un buen cultivo como como se espera verdad sí la verdad que sí estamos muy tranquilos con el producto para que hemos visto muchos beneficios a comparación con otros productos clásicos que siempre usan como el guano y se puede ver lo puedes ver en el campo mismo no plantas de tan corta edad y que un buen desarrollo tiene así no tanto en la parte aérea sino en la parte recuerda en la base del éxito por el cultivo del palto y muchísimas gracias además cabe resaltar que el guano a comparación de este compost no requiere lavado y descomposición previa es decir está preciso para uso y explicación bien muchísimas gracias gracias al segmento agronegocios nuevamente agradecerte renso por tu tiempo tu valioso tiempo siempre recalcando eso gracias agrícola a la venta de acá en la ciudad de warmey y también a la empresa rení basado conmigo será hasta el siguiente segmento hasta el siguiente bloque de nuestro programa gracias renso gracias a ustedes cuando se vuelvan gracias